Bien, pues seguimos con el profesor Barroso. Voy a intentar hacer breve la presentación para que tengan la palabra. Bien, el profesor Barroso es profesor titulado en la Universidad de Granada de 2017. Ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas y capítulos de libros de diversas temáticas, entre las que pueden destacar la filosofía española y las relaciones entre la antropología y la filosofía moral y política. Es autor del libro Verdad y Acción para pensar la praxis desde la inteligencia sentiente, zubiriana y editor y coeditor de toda una gran constelación de obras de las que voy a mencionar simplemente El cuerpo y sus expresiones, filosofía del sur y CICEC Reloaded, política de lo radical. Y sin más, te doy paso para que pueda. Muy bien, gracias. Vamos a la presentación. Bueno, yo he intentado adaptar un poco al esquema de trabajo que nos dio nuestra directora Ana Gallego. Cosa creo complicada para un filósofo. Es la primera vez que me enfrento a una labor de este tipo y creo que lo hice mal. Me puse a leer artículos como un loco y cuando llevaba 400 artículos leídos dije esto no tiene sentido, hay que cambiar de estrategia. Y, bueno, he hecho también una presentación en diapositiva que tampoco es común en mí. Ayer le preguntaba al compañero José Antonio si él iba a hacer algo parecido. Con el intento de ser lo más claro. Sí, sí, sí. Con el intento de ser lo más claro posible. Y lo he titulado así de manera muy genérica, biopolítica y COVID. Bueno, obviamente la pandemia constituye una situación excepcional para poner a prueba la validez de la teoría biopolítica. Su potencialidad tanto descriptiva como prospectiva. Descriptivamente, la biopolítica, voy a hacer una distribución didáctica, como ha dicho Azucena, que también está muy presente en todo lo que he leído. Por lo tanto, la tomo no como... Voy a hacer una presentación de un marco teórico, el de la biopolítica. No tanto desde lo que yo pienso que es la biopolítica, sino de lo que efectivamente he leído y encontrado en los artículos que he analizado. Descriptivamente, la biopolítica hace referencia a un ejercicio del poder que tiene como objeto la vida de los seres humanos. Y prospectivamente hace referencia a las posibilidades de emancipación, sería biopolítica en sentido negativo, biopolítica en sentido afirmativo o positivo, a la emancipación persiguida a través de las luchas sociales. Que se expresa, ahora ya no desde el punto de vista de los derechos jurídicos, sino como una apuesta por la vida, un derecho a la vida, un derecho al cuidado, luchas por el desarrollo de la vida, etcétera, etcétera. Este sería el contexto general de los trabajos, se dividen en una u otra dimensión. Pasamos a la siguiente. Bueno, en el marco teórico hay que destacar, obviamente, a Foucault, y luego yo me he centrado, hablando de política, en lo que se conoce como Italian Theory, fundamentalmente, intentando ver qué elementos de estas obras tienen más presencia en el ámbito de los trabajos analizados. En el marco teórico, bueno, aquí he puesto una diapositiva así muy esquemática de algunos elementos fundamentales de la filosofía de Foucault, algunas obras referenciales esenciales que he encontrado que aparecen citadas por diversos motivos. Tenemos, en primer lugar, los textos La voluntad de saber, del 76, los cursos Seguridad, Territorio y Población del 78, y el nacimiento de la biopolítica del 79, que configurarían esa dimensión didáctica de una biopolítica en sentido negativo, que en Foucault no tiene sentido este planteamiento, obviamente, pero sí que se ha utilizado en este sentido en los textos. Destacaríamos de la voluntad de saber, en primer volumen de la Historia de la Sexualidad, pues el tránsito de una concepción del poder entendido de una manera sustractiva, un poder, lo que llama Foucault allí el poder de soberanía, hacia un poder que gira o versa en torno a la vida, a través de lo que llamará Foucault las disciplinas y la biopolítica de la población. Disciplinas o anatomopolítica y biopolíticas de la población. El tránsito, también dice él, de un poder que tiene como leema fundamental hacer morir o dejar vivir a un poder que promociona la vida, de alguna manera, en un intento de hacerla más productiva. Foucault ligo siempre los análisis biopolíticos, los análisis de la gubernamentalidad al desarrollo de la economía moderna, al desarrollo del capitalismo. Se entiende, por lo tanto, esta promoción de la vida en un sentido netamente productivo. Luego, por otro lado, tenemos los textos o los cursos Seguridad, Territorio y Población y el nacimiento de la biopolítica, en los que Foucault analiza el tránsito de la razón de Estado, el concepto de razón de Estado, lo que llama él la razón gubernamental. Una forma de poder que se constituye como configuradora de la subjetividad, de nuevo, con ese afán de aumento de la productividad, y que está apoyada en la verdad. Es un poder que se legitima y justifica por su eficacia, y una eficacia que va ganando cada vez más terreno, o se va constatando de una vez cada vez más clara, en el ámbito de la verdad. El poder aparece ligado, a partir del final del XVIII o siglo XIX, al desarrollo de las ciencias humanas, y eso se configura como un elemento fundamental de validación de la efectividad del poder. Y en el nacimiento de la biopolítica, donde lo que hace Foucault es fundamentalmente ligar o establece una sinonimia entre biopolítica y liberalismo. ¿De acuerdo? Y entiende, ese texto se centra en realidad fundamentalmente en el ordoliberalismo y en el neoliberalismo, y allí muestra fundamentalmente que el liberalismo va ligado a una determinada concepción y configuración de la subjetividad. Estas son ideas que pienso que tienen mucho peso en los textos analizados. Y luego tenemos una serie de cursos y textos, el gobierno de los vivos, la biopolítica del sujeto, el gobierno de sí y los otros, Historia de la sexualidad en los volúmenes 2 y 3, también el 4, donde encontramos una posible ambivalencia en lo que Foucault entiende por biopolítica. Por un lado, ligado al poder, con determinadas estrategias de poder, el poder pastoral, el tránsito de la disciplina propia del monasterio, esa disciplina pasa a configurarse como un modelo de disciplina social, como un elemento configurador de la subjetividad, las artes de gobierno, como artes de gobierno de carácter netamente inmanente, que renuncian al ámbito de la trascendencia. La ciencia de policía, bueno, voy a pasar muy rápido porque imagino que esto es algo que más o menos conocéis. Pero por otro lado, también aparece una concepción de lo biopolítico en términos de resistencia, resistencia a ese poder. Una resistencia que nace dentro del poder, es el propio poder el que genera un espacio de libertad que posibilita esa resistencia en la forma de subversión, de una manera más polémica, esto está sometido a mucha interpretación y mucha polémica, como configuración de formas alternativas de subjetividad. Hay que decir que en Foucault no hay una unidad conceptual, no hay un uso, se puede ver perfectamente en esta diapositiva, no hay un uso unitario del término biopolítica, es una herramienta conceptual que utiliza en diversos contextos. Donde sí se da un uso conceptual más onyabarcante, más holístico, es en el marco de la italianz peorica, cuya figura más representativa, como sabréis todos, y todas son Tony Negri, Constantino Espósito y Giorgio Agamben. Conceptos que aparecen de Negri, y obviamente la contraposición que él hace entre multitud, perdón, aquí lo he, multitud, aquí he mezclado los términos, multitud, imperio, biopolítica y biopoder. Aquí sí hay una distinción neta entre lo que sería una biopolítica en sentido positivo y el biopoder constituido en la forma del imperio en sentido negativo. De tal forma que para Negri todas las estrategias, pues esto es muy importante resaltarlo, todas las estrategias emancipadoras están al margen, se construyen en los intersticios del imperio, en eso que él llama la multitud. Y también destacaría yo en el caso de Negri una ontología de carácter optimista a partir de la obra de Spinoza. Sobre esto insistiré un poco en las conclusiones del trabajo. Respecto a Expósito, sobresale mucho la contraposición de la comunitas y la... Hay falta una M, ¿verdad? La comunitas y la inmunitas. Y por otro lado, la contraposición entre los términos de biopolítica y tanatopolítica. En el caso de Expósito, se concibe la biopolítica afirmativa como aquella que logra proteger la vida de su propia exuberancia e ilimitación a través de elementos de carácter inmunitario, pero sin que llegue a estancarse esta vida. Este es el juego de la comunitas y la inmunitas. En el caso de Agamben, destaca sobre todo la contraposición que él hace o la distinción que hace entre la zoe, o nuda vida, y el BIOS, y la idea de que el estado de excepción reduce la vida a nuda vida. Pero al mismo tiempo, cuando se piensa la vida como BIOS, en el caso de Agamben, se la extrae de la nuda vida. Esa es una crítica que también hace. Y entiende lo que podríamos llamar una biopolítica de carácter afirmativo, que él denomina en alguna entrevista biopolítica menor, como una vida que es su propia forma. Por eso los guiones que aparecen ahí en la diapositiva, una forma de vida. Una posibilidad de ser, gestual, una esencia que actualizar. O sea, que no constituye una esencia que actualizar. Algunos conceptos graves que ahora se irán desarrollando. En el paso siguiente lo que he hecho es analizar cómo estos autores, obviamente Foucault no, pero cómo estos autores, Agamben, Espósito y Negri, se han situado con respecto a la pandemia. Cómo han intentado aplicar su teoría al contexto pandémico. Ahí tenéis, bueno, en el caso de Agamben he señalado los textos más importantes que él escribe casi todos al inicio de la pandemia. Casi todos al inicio de la pandemia. Y muchos de ellos traducidos al castellano. Bueno, en el primero de ellos, que fue muy respondido a la invención de una pandemia, él viene a considerar que la pandemia es poco más que una gripe o similar a una gripe. Dice que solo, que menos del 4% de la población afectada requiere hospitalización. Y a partir de ahí considera que la respuesta que se está dando es una respuesta exagerada. Y encuentra motivos, obviamente, para esta exageración. Uno de ellos es el fortalecimiento de una tendencia creciente de los estados al uso del estado de excepción. La pandemia se utilizaría como un intento de fortalecer esa lógica que existe Agamben al uso cada vez más común y habitual de los estados al estado de excepción. Y un segundo elemento que él analiza es el miedo de la ciudadanía que se ve impulsada a abrazar estos estados de excepción. A través de lo que él llama un círculo vicioso perverso. He puesto una cita ahí. La limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla. Dice Agamben que se observa en la población un intento de salvar la zoe, la nuda vida, nuestra vida biológica, a costa del BIOS. Una cita también de Agamben. Se trata de reflexionar sobre la facilidad con la que toda una sociedad ha aceptado sentirse plagada, a aislarse en casa y suspender sus condiciones normales de vida, sus relaciones laborales, amistad, amor e incluso sus creencias religiosas y políticas. Otra cita. Uno diría que los hombres ya no creen en nada, excepto en la desnuda existencia biológica que debe salvarse a toda costa. Pero solo una tiranía puede fundarse en el miedo a perder la vida. Solo el monstruoso Leviatán con su espada desenvaneada. Como he dicho antes, como avanzaba antes, Agamben se expuso muchísimo y las críticas que recibió fueron muy duras y no solamente por parte de personas que no conocían su obra y no entendían bien a qué venía todo esto, sino por intelectuales de la talla de Nancy, en el que incluso encontramos un ataque personal, acudiendo a la relación personal que hay entre ellos. Se le acusa de precipitación, se le acusa de menos valoración de la gravedad de la pandemia y se le acusa también, esto muy importante, de atribución excesiva de poder a los estados. Esto ha sido muy criticado respecto a Agamben. Pasamos al siguiente. En el caso de Expósito, el texto fundamental de Expósito es el de Curado Ultranza. Es un texto en el que él intenta mediar ahí la discusión que se produce entre Agamben y Nancy, dándole un poco a los dos. Y alguna cita también para que os hagáis una idea de la posición de Expósito. Dice, el término viral en sí mismo apunta a una contaminación biopolítica entre diferentes idiomas. Esta es una idea de Nancy. Dice, lo viral va más allá del COVID y es nuestro día a día. Contaminación biopolítica entre diferentes idiomas, político, social, médico y tecnológico, unidos por el mismo síndrome inmune, que se extiende como una polaridad semántica opuesta al lésico de la comunitas. Esa es una idea central muy arraigada en su obra, ¿verdad? La distinción entre comunitas e inmunitas y cómo la respuesta al COVID se está haciendo desde estrategias radicalmente inmunológicas. Esta va a ser la crítica central. Bueno, pues Antonio nos hablaba antes de la necesidad de solidaridad. Bueno, pues un poco se actuó en contra de ese principio de solidaridad con una lógica de encierro, de cierre de fronteras, de intentar mantener una inmunidad fantástica o ilógica. Al mismo tiempo se apoya en Foucault para criticar a Agamben. Dice, una cosa es afirmar, como lo hace Foucault, que en los últimos dos siglos y medio la política y la biopolítica han formado progresivamente un nudo cada vez más apretado con resultados problemáticos y a veces trágicos. Otra es asimilar incidentes y experiencias incomparables. El análisis de Agamben es exagerado. Lo que estaba ocurriendo en Italia en los primeros meses de 2020 tenía, dice él, más el carácter de un colapso de las autoridades públicas que de un dramático control totalitario. Aquí vemos ya la crítica a ese peso que Agamben le da a la noción de Estado. Al mismo tiempo, Espósito intenta configurar o dar forma una respuesta esperanzadora desde su biopolítica afirmativa o darnos algunas pautas de por dónde debería ir una biopolítica afirmativa en este contexto. Es preciso salir de la crisis provocada por el COVID superando la tendencia a una inmunidad radical, como decíamos antes, y buscando soluciones que no renuncien a la comunitas, a la apertura, al don. Esa sería la estrategia de Espósito. Por su parte, Negri, bueno, en Negri tenemos dos referencias fundamentales. Por una parte, en el tercer volumen de sus memorias aparece un postcriptum sobre la pandemia y él lo ve, bueno, yo diría que Negri es el optimista de los biopolíticos, el más optimista, y ve la crisis como una posibilidad, como una oportunidad para la multitud. Y para las luchas por el común. En tanto, dice él, que nos obligan a redescubrir el cuerpo y la multitud está constituida fundamentalmente como una filosofía de la corporidad. Le cito de nuevo a él, dice, el cuerpo enfermo, el cuerpo vulnerable, el cuerpo de los pobres, pero también el cuerpo poderoso de la multitud, la latencia del sufrimiento colectivo, pero también la fuerza de la clase. Y por tanto, cuerpos más que cuerpos, una pluralidad asociada a los cuerpos en el trabajo, en el cuidado de a todos los demás, en las relaciones solidarias. Una vez que el cuerpo aparece en el centro de nuestras reflexiones, se abre la posibilidad, dice, de una transformación radical de la sociedad, en la que la batalla será sobre quién está a cargo de los bienes comunes. La noción de común también es una, igual que decía antes José Antonio, en un sentido parecido al que manejaba, Negri hace una relectura del comunismo desde la clave de lo común, que aparece aquí. Y luego tenemos una entrevista en Radio Onda Durto, donde la idea fundamental que él expone ahí es que el COVID manifiesta un choque radical entre el neoliberalismo y la naturaleza. El neoliberalismo, dice, ataca la riqueza del común, como se puede observar en las luchas por la salud. Este sería un poco el esquema el esquema teórico de la geopolítica. Yo añadiría también alguna idea de Paol Preciado, quizá pues una de las figuras más relevantes dentro del ámbito hispano de la geopolítica. Publicó un artículo en El País a finales de marzo que ya va por título Aprendiendo del virus, donde afirmaba que las medidas de confinamiento estaban diseñando una nueva forma de subjetividad, dice él, más individualizada y más semiótica. Semiótica en el sentido de que el acceso al mundo está mediado telemáticamente. Eso es lo que él denomina allí semiótico. Pero, dice él, al mismo tiempo que se produce esta individualización y esta semiotización de la subjetividad, hay una posibilidad para la emancipación. Le cito, dice, todo esto puede ser una mala noticia o una gran oportunidad. Es precisamente porque nuestros cuerpos son los nuevos enclaves del biopoder y nuestros apartamentos, las nuevas células de la biovigilancia que se vuelve más urgente que nunca inventar nuevas estrategias de emancipación cognitiva y de resistencia y poner en marcha nuevos procesos antagonistas. Contrariamente a lo que se podría imaginar, nuestra salud no vendrá de la imposición de fronteras o de la separación, sino de una nueva comprensión de la comunidad con todos los seres vivos, de un nuevo equilibrio con otros seres vivos del planeta. Y, por último, en estas reflexiones del marco teórico en torno a la biopolítica, quiero destacar a dos autores que habitualmente no se consideran dentro de la biopolítica, que son Byung-Chul Han, que ya ha aparecido, y Bifo, dos autores que tienen reflexiones que son interesantes y que han tenido peso, han tenido peso en todo el relato que se ha construido en torno a la biopolítica. El texto fundamental de Han es la emergencia viral y el mundo del mañana. Y ahí lo que fundamentalmente analiza él es la diferencia, la estrategia diferente que se ha seguido en Occidente y en China a la hora de enfrentar el COVID. En China ha prevalecido la estrategia de la vigilancia, de la vigilancia digital, ¿no? Y en Occidente esa estrategia tenía avisos distópicos por una concepción mucho más arraigada de la individualidad y la libertad individual y se ha seguido una estrategia distinta que sería el del confinamiento, el del cierre de fronteras. A juicio de Han esa estrategia tiene las de perder respecto a la estrategia china, ¿no? Y se pregunta qué puede deparar esto y también habla de la posibilidad de que Occidente acabe aproximándose al modelo autoritario chino. Por parte de Bifo encontramos un texto, su texto fundamental sería Crónicas de la psicodeflación y le cito, hay una cita que explica bastante bien lo que él sostiene. Bueno, él dice que el confinamiento altera el ritmo frenético del sujeto capitalista. Él observa este fenómeno y dice esto abre una doble poseída. No podemos saber cómo saldremos de la pandemia cuyas condiciones fueron creadas por el neoliberalismo, por los recortes a la salud pública, por la hiperexplotación nerviosa. Podríamos salir de ella definitivamente solos, agresivos, competitivos, pero por el contrario podríamos salir de ella con un gran deseo de abrazar, solidaridad social, contacto, igualdad. El virus es la condición de un salto mental que ninguna prédica política habría podido producir. La igualdad ha vuelto al centro de la escena, imaginémosla como el punto de partida para el tiempo que vendrá. Bueno, esto sería, como digo, de una manera muy esquemática cómo se ha situado el marco teórico de la biopolítica respecto a la pandemia del COVID. En un paso siguiente lo que hago es analizar ahora bueno, aquí hay una crítica, quería destacar esta crítica, una crítica que se repite sobre todo, yo he intentado analizar las diferencias que hay entre cómo se ha en la prensa, en los artículos de prensa, cómo se ha visto la pandemia y las estrategias, el análisis, el armazón conceptual biopolítico a un lado y a otro del Atlántico. ¿De acuerdo? Y una crítica muy reiterada al otro lado del Atlántico, ¿verdad? Muy, muy reiterada es el carácter profundamente occidentalista del enfoque biopolítico. La manera de enfrentar los problemas que implica, ¿de acuerdo? Un rechazo de lo que está implicado en el concepto de tanatopolítica como reducción, como limitación de las posibilidades de la vida y una suscripción de un concepto que también ha aparecido esta mañana aquí, el concepto de necropolítica, ¿no? Que implica frente a esa tanatopolítica una destrucción radical de la vida, ¿no? Este sería el esquema fundamental. Citando a uno de los autores de los que he leído, de los ensayistas que he leído, Costa y García, dicen, en diversas áreas del planeta el problema no se refiere a que el cuidado de la vida dé lugar a técnicas disciplinares y de control que limitan las libertades individuales, tal como ha escrito Agamben, sino en que, en base a diferenciaciones de orden estrictamente económico que separan a ricos y pobres, los poderes estatales pasan a gobernar mediante la producción de cadáveres, todo justificado por la necesidad de mantener activa la economía. Eso sería lo que podríamos caracterizar en este contexto como necropolítica, destrucción radical de la vida. Bueno, siguiendo la esquema que nos fue unía, ahora, a partir de este enfoque yo planteo una serie de objetivos y una metodología, ¿no? Una serie de preguntas que han guiado, o que han guiado, bueno, todavía en desarrollo, ¿verdad? Que guían un poco mi investigación, ¿no? ¿Permite la teoría biopolítica una descripción fidedigna de la situación? ¿Nos ofrece una perspectiva fiable? ¿Abre la posibilidad a pensar en vías emancipadoras para la salida de la crisis? ¿Acoge las distintas preocupaciones que el COVID ha despertado en el ámbito iberoamericano a un lado y a otro del Atlántico? Estas serían las preguntas fundamentales. Para responder, bueno, he ido, me he centrado en una serie de variables, que son las que nos proponía también Ana, y una serie de elementos, ¿no? Documentos elegidos, pues fundamentalmente los artículos, que además es el grueso de lo que tenemos a nuestra disposición, ¿no? El espacio, pues todo, el espacio iberoamericano, pero como decía antes, siendo sensible a la diferencia que hay en un ámbito y otro, ¿no? En un ámbito y otro, a un lado y otro del Atlántico. Y se observa que el marco teórico de la biopolítica ha tenido mayor aplicación, ha sido más usado en España, y en América, en todo caso, en los países donde hay una implantación académica de la biopolítica, ¿no? como Argentina, México o Chile, ¿no? Que son los países en los que más, digamos, donde la academia parece estar más próxima al concepto occidental, al concepto europeo, en la manera de hacer filosofía. El tiempo, pues, bueno, pues los primeros meses de confinamiento, pero porque además es ahí donde se centra básicamente la... donde se centra básicamente los datos que tenemos, ¿no? Aquí tenemos una... Pasamos a... Bueno, esta gráfica recoge un poco, pues, lo que decía antes, ¿no? Es una gráfica que refleja la importancia del tópico biopolítico en los distintos países que aparecen en la base de datos, ¿no? Se ve, bueno, pues en España claramente es el país donde el tópico ha tenido más repercusión y luego México, Argentina, Chile. También hay que decir que España, México y Argentina son los que aportan más documentos, ¿no? Que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, Colombia aporta muchos documentos y ahí la cuestión biopolítica se presenta como menor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ah, perdona, que estaba viendo la mía, me quedaba, no, no, la anterior, perdona. Sí, no hay otra detrás, ¿no? No, esta sería. Bueno, ¿con qué se combina especialmente la biopolítica? De cajón, con los estudios sensoriales y afectos y con la bioética. De nuevo, también, sesgo de la investigación, son los temas más repetidos después del de la biopolítica, ¿no? Pero tiene sentido, obviamente, ¿no? Estudios sensoriales y afectos en una situación de, además, estos dos temas aparecen ligados a esa diferencia que yo he intentado establecer entre el uso o la aplicación de la problemática biopolítica a un lado y otro del Atlántico, ¿no? mayor repercusión de los estudios sensoriales y afectos en España por las consecuencias del confinamiento a nivel psicológico, básicamente, ¿de acuerdo? Y mayor repercusión de los asuntos, de las problemáticas bioéticas al otro lado del Atlántico por las desigualdades que la pandemia produce, ¿no? Y la denuncia de estas desigualdades. Palabras que más se repiten, ahí las tenéis, ¿no? Vida, también pensé al principio si era un problema haber elegido vida como un término, ¿no? Porque, claro, más de 25.000 entradas, Estado y Nación que rondan las 20.000 entradas, cada una de ellas, crisis, 16.000, salud, 14.000, muerte, 6.500, comunidad, confinamiento y miedo que están en torno a las 5.000 entradas, ¿no? Esos son los conceptos, los términos que más se repiten en el análisis de los datos. Número de entradas. Bueno, hay un pico entre abril y mayo, confinamiento, medidas de excepcionalidad, estado de emergencia, fijaros, casi rozando las 1.000 entradas cada mes y una caída progresiva a partir de ese momento, coincidiendo con el final del confinamiento. En torno a 600 entradas en junio, la mitad más o menos en julio y menos de 200 a partir de ese momento y en caída. aquí tenemos la gráfica, pasamos a ahí se ve, bueno, ahí aparecen todas las temáticas, bueno, los datos de política son abrumadores, ¿no? Pero vemos cómo sube el interés y cómo sube el análisis del tema y cómo cae de manera radical con el final de las medidas de confinamiento, de las medidas de emergencia. Algunos resultados cualitativos. Ya lo he dicho antes, diferencia en el tratamiento de los tópicos en función del país. Los países americanos presentan una mayor preocupación por problemas de corte bioético, como el agravamiento de las desigualdades a causa de la crisis pandémica y las medidas contra ella. Pues el desigual acceso a las vacunas o a las mascarillas, las repercusiones de las medidas sobre el trabajo informal, esto es muy importante, ¿no? En un trabajo precarizado, en un trabajo informal, hay muchísima gente en muchos países de América Latina que viven trabajando en la calle, trabajando en la calle en negocios y en negocios, en un trabajo puramente informal, ¿no? Y las consecuencias que el COVID tuvo sobre todo esto. En España se subrayan las consecuencias de las medidas del confinamiento, como los efectos éticos y jurídicos de la restricción de la libertad o los efectos que tales medidas, junto al miedo a la muerte, tienen sobre la psique de las personas. Y en España, por todo ello, hay también una mayor tendencia a la reflexión biopolítica explícita. Destacan también los materiales que denuncian las consecuencias nefastas a la hora de enfrentar la pandemia provocadas por la reducción neoliberal de los sistemas de salud pública. Esto a los dos lados del Atlántico, ¿no? Como algo de lo que empezamos a tomar constancia ahora aquí y como algo de lo que se tiene histórica constancia desde hace mucho tiempo en América, en América Latina. También hay materiales, algunos materiales, destacan, que se plantean precisamente a diferencia entre una política afirmativa y negativa entre una crítica utilizando el marco teórico de la biopolítica a cómo se está manejando la pandemia y una biopolítica afirmativa, esperanzadora, abierta, de posibilidad. Bueno, aquí tenemos que Antonio es un ejemplo paradigmático de esto en sus trabajos. Él distingue, me permito referirme a él, entre las políticas sobre la vida utilizando el lenguaje de expósito en sentido negativo y las políticas de la vida en sentido positivo. Otro, David Dila, se refiere a tres biopolíticas, la neoliberal, la huésparista y la ústera. Manuel Laguarda atisba tres alternativas tras la pandemia, el neoliberalismo, el autoritario, perdón, el neoliberalismo autoritario, el posfascismo y la profundización democrática. Más específicamente, pasamos a la siguiente diapositiva, utilizando esa distinción entre biopolítica negativa y afirmativa, positiva. ¿Cuáles son los tópicos? ¿Cuáles son los temas que se tratan? En primer lugar, aparecen las amenazas para la subjetividad y la libertad de las medidas de contención de la pandemia y el peligro del lenguaje bélico relacionado con esto. También aparece una denuncia de las medidas biopolíticas del Estado. Por ejemplo, Héctor Vera defiende el autocuidado frente a las medidas disciplinarias que imponen el Estado o Vicente Gutiérrez considera que el confinamiento es muestra de un capitalismo cada vez más autoritario y llega a defender la desobediencia ante el confinamiento. También hay defensas del estado de alarma y de las medidas excepcionales más que críticas radicales. Se observa una defensa del estado de alarma y las medidas excepcionales de cara a controlar la pandemia para propio José Antonio. Hay que aceptar las restricciones en nombre del cuidado de uno mismo y de los otros o para Daniel Flores hay que obedecer las medidas de confinamiento a no ser que estemos dispuestos a sacrificar a los más débiles frente y se opone esta defensa a una actitud neodarwinista representada por Trump, Bolsonaro, etc. Por otro lado también se destaca se destaca el peligro de la normalización de las medidas hay una alerta respecto a un peligro de normalización y una necesidad de fiscalización de las mismas aceptarlas pero al mismo tiempo fiscalizarlas. También hay una crítica directa a la geopolítica explícita a Gambin lo dicho antes es muy criticado se entiende que es exagerado hablar de un panóptico de un Big Brother que nos vigila más bien todo funciona según el modelo de la modernidad líquida de Bauman Mauricio Lazzarato aunque no pertenece al contexto de análisis sí que algunos de sus artículos se han traducido se han publicado dice que la idea del Estado de excepción está desfasada no hay biopolítica sino sólo intereses una vez que el Estado ha sido engullido por el capital desde el punto de vista de una biopolítica afirmativa bueno pues resalta sobre todo la apuesta por el cuidado de la vida la necesidad de mejorar las instituciones sanitarias reducidas y privatizadas por la gestión neoliberal cortoplacista que ha visto en ellas un lugar excepcional para la captación de rentas demanda global en defensa de una concepción de la sanidad más largoplacista hospitales mejor preparados para situaciones de emergencia mejoras en la atención primaria y preventiva y un mayor control público de la investigación médica y farmacéutica algunas reflexiones desde lo que podríamos llamar una biopolítica afirmativa ahora veré con problemas una apuesta por una salida de la crisis de la pandemia de forma más solidaria e igualitaria y todas estas esperanzas podríamos decir chocan con la gestión efectiva del COVID marcadamente insolidiaria cierre de fronteras reparto injusto de vacunas lo que todos conocemos conclusiones bueno en primer lugar hay que decir que se observa un potencial explicativo de los conceptos biopolíticos las nociones de gubernamentalidad el cuidado de sí o la crítica de los modos de subjetivación neoliberal el empresario de sí Foucaultianas la distinción entre Zoe y Bios de Agamben o la conceptualización del estado de excepción la tensión en expósito entre comunitas e inmunitas o entre política de la vida y política sobre la vida o tan autopolítica la distinción entre biopoder y biopolítica o la conceptualización del comunión negri son conceptos que aparecen continuamente en los trabajos analizados pero también hay que constatar una serie de limitaciones del marco de Órico que ya he ido mencionando algunas de ellas en primer lugar pues parece que Agamben efectivamente atribuye un papel excesivo a los estados en la reducción de la vida a Zoe y minusvalora al potencial mortal de la pandemia en el caso de expósito se observa esta es una crítica que ya se la había hecho anteriormente la tendencia es un planteamiento de carácter ético sin mediaciones políticas por lo tanto sin aplicación real en el caso de Negri la tajante distinción que establece entre el imperio y la multitud imposibilita pensar biopolíticas afirmativas desde los gobiernos ya he visto antes que una de las fuentes fundamentales de una biopolítica afirmativa en la prensa analizada exige un mayor control estatal y un mayor desarrollo de los bienes públicos el planteamiento de Negri como sabéis se opone a esto en tanto que hace una separación radical entre biopoder y biopolítica entre imperio y multitud y por otro lado también un elemento criticable del planteamiento de Negri es bueno Negri el concepto de imperio de Negri implica una renuncia total o la idea de que el mundo unipolar unilateral ya no tiene sentido vivimos en un mundo multipolar y uno encuentra que las estrategias al COVID han sido sálvese quien pueda de carácter unilateral desde el cierre de fronteras a la manera que se han comprado las vacunas o las mascarillas robando unos países a otros en material etcétera etcétera esto es un elemento a tener en cuenta también más grave si cabe y ya de una manera más general se ha subrayado la poca perdón que se me ha ido la poca definición conceptual o el carácter onyabarcante de la teoría biopolítica teoría no falsable e incluso autocontradictoria en algunos casos por ejemplo la pandemia ha funcionado como una estrategia neoliberal para aumentar los rendimientos de la economía ligadas al sector digital los modelos de Netflix o Amazon pero al mismo tiempo se ha sostenido que la pandemia pone en riesgo grave al capital también se ha subrayado el reforzamiento de la medicalización indefinida de la sociedad negativamente y críticamente desde Foucault pero al mismo tiempo se ha defendido la necesidad de construir un sistema de salud pública fuerte por poner dos ejemplos pero se observa y esta crítica sí que aparece también en los autores que se contraponen al modelo biopolítico esta crítica de poca definición conceptual incluso autocontradición por el carácter no falsable de la teoría habría que analizar también cuáles son las causas de la reducción tan drástica de las entradas como visto antes esa caída tan radical una posible causa son los defectos de la propia teoría una posible causa otra también otra causa hay que tener en cuenta que la reducción claro no afecta solo a a los trabajos que tratan explícitamente sobre el marco teórico de la biopolítica sino que afecta al propio concepto de vida la noción de vida deja de ser una noción interesante en un momento dado los humanos olvidamos rápido ¿verdad? en cuanto al confinamiento desaparece la reducción no afecta solo a las entradas que tratan explícitamente la teoría biopolítica sino también a las que abordan una preocupación más genérica por la vida la salud o las consecuencias de las medidas excepcionales y esto nos explica por las dificultades de la teoría el punto de mayor ebullición de la temática biopolítica se observa en un momento en el cual una conciencia de la vulnerabilidad ¿verdad? conciencia de la muerte saturación de los hospitales en América la vulnerabilidad de la vida era ya algo muy presente pero la pandemia vino a agravar las dinámicas necropolíticas el interés en España fue menguando cuando se redujeron las muertes después se apareció el peligro del colapso hospitalario y se delimitaron las medidas de confinamiento en Iberoamérica se constataba que la pandemia era solo una variable más en una situación crónica de vulnerabilidad que exigía volver cuanto antes a la normalidad en todo caso encontramos una reducción que a mi juicio sí que afecta negativamente o pone en duda la dimensión positiva o emancipadora de la biopolítica muchas esperanzas en el cambio que esto podía producir de repente desaparecen los problemas más graves se aminora la muerte desaparecen y de repente esas esperanzas casi se desvanecen volvemos a la absoluta normalidad y aquí sí quería presentar una conclusión de carácter pasamos a la siguiente diapositiva que ya es la última una conclusión de carácter más personal la teoría biopolítica es demasiado dependiente del paradigma filosófico de la diferencia que hace depender las propuestas emancipadoras de una lógica del acontecimiento esto es lo que quiero explicar brevemente tengo ahí la diapositiva pero no voy a leerla voy a intentar explicarlo brevemente como todos sabemos la biopolítica fucoltiana está ligada a una crítica al humanismo a una propuesta teórica de antihumanismo no es que Foucault apostara por ir matando gente por ahí esto tiene un sentido como crítica al humanismo una crítica al humanismo el humanismo concebido fundamentalmente como la propuesta de ideas sobre el ser humano sobre la naturaleza humana la condición humana y proyectos para llevarlas a cabo esto es lo que Foucault rechaza él dice no es una cita pero podría ser una cita casi literal lo importante no es saber lo que somos o podemos llegar a ser sino que podemos dejar de ser esta es la manera de entender la emancipación una emancipación no construida a partir de ideales a realizar sino de rémoras de elementos de cargas que podemos quitarnos de encima esta sería la manera de entender la subjetividad y la biopolítica está fundamentalmente ligada a una filosofía del acontecimiento la filosofía del acontecimiento está ligada a su vez a la filosofía de la diferencia ¿de acuerdo? yo creo que en la filosofía de la diferencia hay una un ascioma ontológico y es que la promoción de la diferencia es promoción de emancipación esta sería la idea fundamental que encontramos en esa filosofía del acontecimiento lo interesante es claro el acontecimiento no es algo que se pueda planificar es algo que escapa de la intención humana y encontramos a estos intelectuales a la caza del acontecimiento a la caza del acontecimiento que puede producir una fractura en el presente que puede abrir nuevas posibilidades ¿de acuerdo? una caza y un acontecimiento y una esperanza que siempre se ve frustrada tenemos casos que han sido considerados escandalosos como por ejemplo la actitud de Foucault ante la revolución iraní retrospectivamente es muy fácil criticarlo hay que verlo en el contexto ¿verdad? tenemos los análisis de Negri y Hart por ejemplo en torno al 15M al movimiento de ocupación de Wall Street o la primavera árabe o de Badiou respecto al propio Badiou que está fuera de este marco pero sí obedece a esa filosofía de diferencia la espera de que surjan acontecimientos que de alguna forma rompan las dinámicas en las que estamos y permitan nuevos desarrollos nuevos desarrollos emancipatorios y el acontecimiento ha sido el COVID en este caso y las esperanzas han sido puestas en el COVID como acontecimiento para una una un cambio un cambio en las dinámicas que nos constituyen y terminaba con esa pregunta que os planteo ahí ¿no sería deseable una vuelta al humanismo con el objetivo de actuar crítica y constructivamente sobre el presente como observó Bauman en el contexto de la modernidad líquida? Las políticas de la vida deben ir acompañadas por la gran política es decir por la reflexión y propuesta de ideas alternativas de humanidad esto último lo he dicho de manera muy quizá incluso confusa y precipitada pero es algo en lo que lo que vengo trabajando desde hace tiempo y creo que estoy bastante convencido de algunas ideas que aparecen aquí ¿de acuerdo? y con esto termino ya gracias bien pues muchísimas gracias profesor por la maravillosa presentación y también por el tiempo pero sobre todo quizá por la claridad que hemos estado viendo y damos paso ahora en cuanto tengamos al turno de preguntas en cuanto pongamos esa última diapositiva si tienes que decir todo el rato que no así que no espero nada bueno bueno ahora viene el debate para empezar el debate eh si no ya no no hay problema para hablar así porque si no no hay problema pero a lo mejor es sí para no para ver que no se escucha eh voy a empezar por el final sí voy a empezar por el final eh no creo que en Foucault o al menos no en el último Foucault haya un abandono del humanismo y y quizás eso tiene que ver con con su proyecto de crítica de la ilustración de la crítica de la modernidad que es con lo que acaba José Antonio y creo que sigue siendo nuestro marco de pensamiento volver a repensar un humanismo y una ilustración de colonial abierta ¿no? y creo que ahí el concepto que introduce en Bembe de Necropolítica que lo estábamos también hablando antes es mucho más filosóficamente válido y más fucoltiano que el de Tanatopolítica Tanatopolítica como hemos dicho es un concepto que no pertenece a Foucault y el de Necropolítica desde luego es necesario eso en relación al marco de pensamiento que además hay que fijarse que Foucault antes de morir su último debate que quedó pendiente en Berkeley y era con Habermas y era otra vez volver a a repensar la modernidad ese era el tema de debate y eso es lo último que le preocupa a Foucault una segunda cuestión que tiene que ver con la intervención de Judith Rebel cuando hablaba del cuidado de sí el cuidado de sí es al mismo tiempo el cuidado de los demás si tú efectúas una defensa del cuidado de uno mismo de la libertad personal estás a favor de alguna manera de las fuerzas neoliberales del empresario de sí quiero decir y eso desde el pensamiento Foucaultiano cómo lo está pensando o sea no hay una superación de la comunidad o del cuidado de los otros sin el cuidado de uno mismo creo que van imbricados y luego creo que de fondo actúa en el pensamiento de Foucault algo que no está en la escuela italiana que es un a priori ontológico que parece que no pero está y es la condición de por qué la biopolítica y creo que ese es el cambio por lo que Foucault no se sale de la modernidad la condición de posibilidad de la transformación de uno mismo es si somos capaces de ser transformados por las tecnologías del poder cómo no vamos a ser capaces de transformarnos a nosotros mismos si en nuestra condición ontológica está la capacidad de ser transformados y eso es por lo que en Foucault no hay una indiferencia y por eso el concepto de Foucault es doble y por eso podemos pensar con Foucault la diferencia la diferencia no es un ejercicio de emancipación a todo lo planteaba pero si la diferencia es lo que abre la puerta a los estudios de coloniales como yo lo entiendo pues claro que sí y es además también una entrada para pensar una modernidad más abierta a todos y en ese sentido pues ahí a mí Habermas ese último Habermas desde los 90 repensando la modernidad con todos sus defectos pero está en esa dirección y creo me parece que es interesante pensarlo con Foucault no creo que haya un sujeto como dices de la emancipación que quiera quitarse pero es que Foucault ya es consciente de que eso es imposible antes de mayo del 68 me parece no entiendo esto último no entiendo lo que ha dicho Sí desde mayo del 68 ya hay una transformación en Foucault de una imposibilidad de una emancipación como tú has dicho de ir quitándose los restos que nos sobran sino de una transformación por eso vuelve el último Foucault el último seminario a pensar las formas inéditas de ser como una especie de autotransformación por las tecnologías y esto me lleva a otra idea y es un error que yo veo en Agamben y es ver que las formas no se transforman tan bien históricamente es decir que si una forma dígase la reclusión ha sido utilizada en un momento dado como un ejercicio de poder en otro momento pues esa misma forma entre comillas forma puede ser utilizado justo como lo contrario la radical historicidad de los hombres ¿no? y eso no lo acepta Agamben creo que eso es un error en ese sentido que no está en Foucault bueno esto último Agamben tiene un texto que se titula que es un dispositivo donde lo defiende o sea que no sobre lo que has dicho algunas cosas estoy de acuerdo contigo uno de los últimos lo has mencionado tú uno de los últimos textos que escribe Foucault es el texto en torno a la ilustración que es ilustración que tiene varias versiones en este texto sorpresivamente para muchos Foucault se declara ilustrado pero no acepta fundamentalmente dos cosas de lo que habitualmente se entiende por ilustración en primer lugar una concepción de la razón de carácter identitario y en segundo lugar el humanismo ligado a la ilustración esta sería es verdad que en Foucault el planteamiento digamos frío cínico lo llama Gilles con un sentido positivo del primer Foucault del antihumanismo de las palabras y las cosas se modera hacia lo que Negri califica como una actitud poshumanista ¿de acuerdo? pero esto no es claro cuando yo hablo de humanismo ¿a qué me estoy refiriendo? me estoy refiriendo a lo que el propio Foucault define como humanismo humanismo es una determinada una estrategia humanista parte de una determinada idea de lo que el ser humano es y puede llegar a ser una idea de humanidad ¿de acuerdo? y eso es de lo que desde un paradigma de la diferencia Foucault tiene que deshacerse ¿no? en ese texto en el cual has mencionado tú y menciono yo también ahora el de que es ilustración ahí Foucault dice lo parafrase yo no recuerdo la cita exacta lo he dicho aquí pero también no era la cita exacta ¿no? dice que lo importante no es saber qué es lo que somos esa sería la estrategia humanista como estrategia de emancipación ¿de acuerdo? lo que somos y lo que podemos llegar a ser sino lo importante es qué es lo que podemos dejar de ser y eso sería una concepción de construcción de la subjetividad de forma subversiva por supuesto para Foucault no hay una emancipación no puede haber una emancipación total en todo caso cumple una función regulativa si es que para él cumple este sentido bueno si es que para alguien cumple algo más que una función regulativa cuando pensamos en emancipación yo no sé qué puede ser si no es en un sentido regulativo qué significa estar emancipado ¿no? qué significa eso ¿no? pero el caso es que en Foucault la posible emancipación en ese sentido regulativo es una una continua subversión de uno mismo ¿de acuerdo? eso es lo que yo califico como estrategia anti-humanista ¿de acuerdo? si nosotros entendemos por humanismo la lucha por la liberación en cualquier sentido del término obviamente este último Foucault apuesta por una por un humanismo de alguna manera eso que Negri y Hardigo llaman poshumanismo en clave en clave Foucaultiana pero Mirquitigas está otra ¿no? es y por eso la referencia que hacía al final a Baumann ¿no? yo creo que Baumann que ha aparecido esta mañana en diversas ocasiones mostraba algo fundamental a mi juicio desde el punto de vista ontológico profundamente filosófico la estrategia del 68 hoy no es válida esa es la idea a mi juicio fundamental en la modernidad líquida la estrategia diferenciadora con todo por supuesto sostener un humanismo hoy en clave anti-Foucaultiana implica atravesar la identidad por la diferencia esto es claro no se puede no puede hacer de otra manera ¿no? pero lo que vamos bien a decirnos es que de alguna forma tenemos que recuperar el paradigma de la identidad en eso que llama la gran política no es otra cosa que una discusión una reflexión en torno a lo que el ser humano es que es la naturaleza humana que es la condición humana que puede dar el ser humano que constriñe esa naturaleza esa condición y de qué manera se puede liberar eso es lo que él llama la gran política eso es lo que él llama la gran política frente a lo que llama políticas de vida que a mi juicio se parece más si lo vemos en un plano teórico y filosófico a lo que será el cuidado de sí ¿de acuerdo? por supuesto que el cuidado de sí en fugo no se puede entender de manera individual está claro está claro eso lo comparto lo comparto lo comparto contigo la cuestión es si se puede entender en una dimensión política porque uno puede superar la dimensión individual hacia lo ético y el cuidado de sí es un cuidado del otro en la proximidad también pero también puede extenderse más allá hacia lo político y esta es la cuestión esta es la cuestión que podría estar en discusión en el tratamiento luego decir así en general que en la presentación del marco teórico que he hecho como he dicho al principio se trata de ver qué se ha dicho sobre ese marco teórico más que de mi propia posición personal en Foucault no hay efectivamente una diferencia entre una biopolítica afirmativa y una biopolítica negativa no tiene sentido plantearlo así yo entiendo que se puede entiendo la tentación y quizá la conveniencia de entrar al tema de la pandemia por el lado de las tecnologías del yo pero me parece que es mucho más obvia digamos la relación de de lo pandémico con el tema de la gobernabilidad y ese es el Foucault de las conferencias del Collège de France de donde sale la cuestión biopolítica verdad la concepción de que como yo indicaba en mi trabajo la tarea principal de los gobiernos modernos es justamente gestionar a las poblaciones no ya al sujeto verdad en ese sentido eso es una prácticamente una superación de la de la concepción emancipatoria iluminista centrada en el sujeto Foucault dice a partir de cierto momento en el posiluminismo en el iluminismo mismo el tema de la gobernabilidad del control poblacional como sujeto colectivo si quieres con algo así se convierte en fundamental para la política moderna la política moderna consiste no en administrar al sujeto sino en controlar las poblaciones verdad me parece que eso es lo que toca a la cuestión pandémica que por otra parte fue fue pensada digamos como una especie de interferencia en la modernidad en el concepto de lo moderno y de lo posmoderno la pandemia vino a insertar digamos un elemento prácticamente ancestral eso de la peste eso de la verdad de la población en general sometida a algo que viene de arriba de abajo que es para humano podríamos decir entonces yo creo que la la avenida para entrar a la cuestión pandémica que es como una inserción premoderna en la posmodernidad toca esta cuestión poblacional no veo la aplicación si entiendo lo de la tecnología lo del cuidado del yo y de los otros etcétera porque es es obvio digamos esa parte de su cosa se conoce mucho lo de las tecnologías del yo y es aplicable pero este es un problema que justamente por su carácter a nivel planetario y por su carácter masivo tiene que ver con políticas de gobernabilidad eso es lo que hay o sea esto son políticas públicas de lo que estamos hablando aquí es de políticas públicas la cuestión del sujeto en todo eso si se puede hilar fino en ese sentido la filosofía es lo que hace pero yo creo que esta cuestión de lo pandémico tiene que ser aterrizada en un en un territorio de de realidad política yo creo que antes de ser pensado o paralelamente a ser pensada en términos especulativos requiere una comprensión de cómo el estado moderno se sitúa frente a la ciudadanía de cómo la ciudadanía que antes era los derechos del hombre y del ciudadano como si fueran una sola cosa ha llegado a disgregarlos y ahora el derecho del ciudadano va en contra del derecho del hombre o del ser humano ¿verdad? y si no mirar las situaciones fronterizas donde en nombre de la ciudadanía se condena la muerte o se elimina a los migrantes irregulares entonces yo creo que la cosa va por ahí por tratar de comprender digamos cuáles son las dinámicas gubernamentales o de gubernamentalidad para usar la traducción al castellano la traducción al castellano del concepto de Foucault de gobierno no sé cómo sería en francés en francés pero creo que va por ese lado por la atención digamos no por el lado del cuidado de sí o del cuidado del otro porque eso es contingente digamos sino por ver cómo el Estado se plantea aquel Estado concebido por Hobbes la cuestión del Leviatán cómo se plantea con respecto a la masa ¿verdad? ciudadanía o no digamos a la amplia población mundial que sucumbe ante un una cuestión biológica que hoy es la pandemia y mañana puede ser la guerra bacteriológica empezada por Cuba o puede ser cualquier otra cosa ¿verdad? porque esto en realidad cuál es el agente exterior entre comillas es irrelevante lo que estamos enfrentando es la experiencia de una aniquilación a nivel planetario que no estamos preparados para enfrentar sea planeada sea evento sea ¿verdad? entonces ahí lo fundamental creo que es la relación Estado-Ciudadanía o Estado-Población y ahí está el último no el de las tecnologías del yo que es una cosa más pedagógica más ética etcétera sino eso que tiene que ver como con el modo en que los gobiernos enfrentan autoritariamente populistamente como sea la tarea de controlar las grandes poblaciones esa es mi impresión de entrada sí yo lo que bueno en el análisis que yo he hecho muy brevemente repito de nuevo más que la lectura más que una exposición objetiva o personal del marco teórico de la biopolítica se trataba de ver cómo se ha reflejado ese marco en la prensa y si tenemos en cuenta esa doble manera o esa doble vertiente de la gubernamentalidad porque es una doble vertiente es la vertiente en la historia de la sexualidad en el primer volumen Foucault dice que la gubernamentalidad tiene dos formas fundamentales la forma anatomopolítica que él analiza en vigilar y castigar bajo el paradigma de la disciplina y la forma biopolítica que en ese momento él utiliza el término como sinónimo de política de población la biopolítica ya aparece ligada a las políticas de población si bien en el propio texto más adelante aparece la palabra biopoder utilizando los dos sentidos ¿verdad? y yo creo que en Foucault conviven ambos sentidos ¿no? por ejemplo en el nacimiento de la biopolítica una de las ideas centrales es la forma en la que el liberalismo configura la subjetividad aborda un problema tecnología del yo por parte del gobierno ¿no? configuración efectiva de la subjetividad yo creo que ese planteamiento ese doble planteamiento que has hecho ¿no? entre se refleja muy bien de nuevo en el tratamiento distinto que se ha hecho en América Latina en América Latina y en España de la cuestión biopolítica creo que ha estado más centrada la tecnología del yo en el ámbito español y más centrada en lo que es la política de poblaciones en el ámbito iberoamericano como sesgo en el planteamiento ¿no? Sí, el primero más ético el primero más ético sí, sí ha habido una reflexión más ética en el ámbito en el ámbito yo diría en general no solo en español sino en el ámbito lo que digamos occidente ¿no? lo que digamos en el ámbito que tiene que ver con cómo afectaba la biopolítica algunos elementos fundamentales de configuración de la subjetividad y luego decir que efectivamente el marco biopolítico es muy interesante porque muestra muestra que el lenguaje jurídico el lenguaje de los derechos es un lenguaje artificial un lenguaje peligroso a la hora de tratar la política a la hora de tratar como lo que es el gobierno ¿no? no permite entender algo fundamental es que no existen los derechos humanos existen los derechos de ciudadanía que lo decía Hanaren ¿no? existen los derechos de ciudadanía y ahora esto está entre comillas también sí o sea los derechos de ciudadanía existen claramente pero contra los derechos contra los no contra el no ciudadano contra el no ciudadano claro, claro por eso la ciudadanía sobre todo a nivel de la comunidad europea está siendo retengada radicalmente y este tema de la guerra y de la pandemia ha desplazado desde el debate que está ahí que es muy muy vivo sobre las formas de modificar el concepto de ciudadanía que es el gran problema de hoy es un concepto completamente restrictivo de la ciudadanía y de la gente ¿verdad? entonces se está hablando de ciudadanía global de ciudadanía enropea y general de ciudadanía cultural en lugar de ciudadanía política yo he entendido sobre migración trabajo toda esta dinámica jurídica ética filosófica y social de la ciudadanía viendo cómo se ha convertido en el concepto más restrictivo y reflexivo en la posmodernidad en la posmodernidad funcionó como un concepto regulatorio pero en la posmodernidad las dinámicas sociales han rebasado esos conceptos que eran pilares de la posmodernidad concepto de consenso ¿quién habla de consenso? en el mundo o sea concepto completamente anacrónico de prestigiado o sea no no esencialmente sin no se sucede sin pensar o sea el concepto de identidad concepto que ha quedado desprestigiado también por presencialismo etcétera el concepto de soberanía míralo mira el trabajo que hay que hacer para eliminar el concepto de ciudadanía de la posmodernidad mira a España ciudadanía cual ciudadanía cual soberanía ahí hay una gran problemática y tiene que ver con el hecho de que los pilares conceptuales y filosóficos y políticos se fundó la nación moderna están han descaecido ya no no se puede evaluar el mundo postmoderno actual digamos menos aún el globalizado en base a esos pilares que eran para la generación de la nación de Estado eso ya está atrás ya pasamos eso tiene es un gran tema no se puede no se puede no prodigar mucho voy a felicitarte por esta magnífica exposición tan clara y suscitando tantos debates al hilo de la misma lectura de tanto material esa documentación también trabajada hay una cuestión bueno primero un comentario que explica parte de las diferencias que aquí sale en fin dicho ya a bote pronto esta pandemia lo que ha comportado es que a los ricos les ha pasado lo que siempre se pensaba que les sucedía a los pobres es decir lo cual introduce ya un elemento de desigualdad en las percepciones que se han tenido al respecto no voy a entrar en el debate sobre Foucault porque bueno es tan poliédico que nos daría para una larga conversación acerca de las interpretaciones y demás pero si sigue apuntar a una cuestión interesante que suscita tu tu exposición que sería como una cuestión metafilosófica que por cierto bueno hay cosas que me resultan muy sorprendentes aparte lo del acontecimiento claro es que la misma categoría de acontecimiento tampoco hay que vincularla solo al pensamiento de la diferencia el acontecimiento funciona en muchos contextos por citar uno próximo es decir el acontecimiento va aparejado también a la visión de Walter Benjamin sobre la historia criticando las visiones del continuum de la historia y la historia que queda rota que queda quebrada en una en una discontinuidad que es lo que rompe la historia el acontecimiento lo que ocurría es que digamos Benjamin estaba en una tradición de pensamiento dialéctico en la que no está el pensamiento de la diferencia esa es la cuestión entonces yo creo que a veces es muy sorprendente la verdad es que el caso de Agamben con toda la estima que le podamos tener pues es de estudio es decir que pasa por la cabeza de un filósofo de la envergadura de Agamben para no ver ciertas cosas y luego que pasa por las cabezas de otros bueno porque desde la biopolítica o desde otros planteamientos se han hecho diagnósticos muy ingenuos es decir pensando que bueno a veces pues que salíamos aquí con la revolución en marcha de la pandemia y bueno se han citado ya declaraciones en el sentido contrario me acordaba también de nuestro muy querido Buaventura de Sousa Santos bueno es que tiene el libro de la pandemia que su subtítulo es bueno el futuro que viene etcétera el subtítulo de la pandemia a la utopía pues fíjate por donde nos sale la utopía ahora mismo ¿no? es decir que bueno y en un momento casi muchos nos podíamos situar en eso pero pero ¿qué es lo que falta de fondo? yo creo que unas formas de pensar yo creo que se ha perdido ahí más dialécticas no en el sentido de una resolución ilusoria de las contradicciones en la parte de la identidad y estas haitas pero sí un pensamiento más capaz de mediarse con la realidad y de mediar sus propias categorías entre sí es decir el pensamiento de la diferencia pues sí será de la diferencia pero no deja de utilizar presupuestos universalistas en su propia formulación si no asume eso pues entra en autocontradición lo diré performativa es que sería demasiado pero claro eso explica pues muchas veces pues esas posiciones maximalistas que no dejan ver la otra cara es decir que ahí es donde creo que bueno una de las cuestiones que veo a los que da bien tu buen trabajo es a repensar muchas veces cómo operamos desde nuestras filosofías porque a poco que nos demos cuenta pues a lo mejor has hecho de tu sistema de pensar de tu modo de pensar no diré el sistema que está cargado de connotaciones de tu modo de pensar has hecho una doctrina y claro pues te pones a perseguir el acontecimiento para que te encaje en la doctrina luego qué pasa con el acontecimiento el acontecimiento no es que vayas y lo persigas es que te atrapa el verdadero acontecimiento te atrapa nos ha atrapado Putin no estaba en el programa no estaba previsto como no estaba previsto la pandemia claro pero y ahora ¿qué hacemos? ¿qué hacemos desde la ciudadanía la soberanía tantas estas cosas y hasta con los discursos pacifistas ¿qué hacemos? ¿cómo afrontamos eso? ¿veis? entonces yo veo que eso que el trabajo tiene una magnífica proyección también de temas de reflexión acerca bueno y de la misma biopolítica ¿no? es decir ¿cómo operamos para ciertas cuestiones no queden fuera no del lugar pues a veces claro cuando se han hecho determinadas determinados pronósticos claro de vez en cuando pensaba oye a este le falta un poquito de materialismo histórico ¿sabes? respecto a las condiciones infraestructurales que no que no que eso no va a dar de sí ¿no? bueno luego pues hay otras cuestiones que justamente de esa perspectiva por ejemplo ¿por qué en España se priman ciertos temas? o incluso la biopolítica tiene más eco en México y en Argentina bueno no solo por las tradiciones académicas es que también las tradiciones académicas se corresponden con situaciones políticas y configuraciones de Estado es decir que Argentina y México pues tendrán los problemas que tengan pero tienen unas estructuras estatales que no tiene Bolivia que no tiene Honduras entonces claro la biopolítica relacionada con la gubernamentalidad bueno los otros que no tienen contexto de gubernamentalidad si están El Salvador ¿cómo está El Salvador? etcétera bueno perdón muchas gracias gracias solamente muy rápido una cosa cuando yo hablo de filosofía del acontecimiento me refiero a las que ponen toda la carne en el asaduro del acontecimiento para mí el inicio o el paradigma de esa posición está reflejada en la pregunta por la técnica de Jair un diagnóstico a mi juicio muy interesante en la situación pero una respuesta a la que el Asenheit solo un Dios podrá salvarnos donde crece el peligro crece lo que salva y esa es la actitud uno por ejemplo analizando los textos en torno a algo ya pasado los grandes acontecimientos de 2011 que fue un año de evolución intelectual el libro de Badiou el despertar de la historia el libro de Harry Negri declaración el libro más quizá más pesimista de Slavojige el año que vivimos peligrosamente y la afirmación final ya pesimista de un Gilles que no acaba de ver el acontecimiento al que hay que acogerse lo que queda es la labor del intelectual consiste en sentarse a esperar la gran hecatombe esa sería eso también eso es lo que yo lo que llamo filosofía del acontecimiento es esta manera esta figura del intelectual que está que falto como decía Jameson de nuevas utopías aquí tienes un pensador que intenta recuperar hoy la utopía el pensamiento utópico el pensamiento esperanzado están a la caza del acontecimiento de donde se puede producir la fractura y una esperanza siempre frustrada obviamente y de una manera muy veloz o sea hablamos de los textos Gilles escribió un libro sobre las esperanzas del COVID a dos meses del índice de la pandemia eso tiene que ver no tanto con la con la caza de la caza que es el acontecimiento sino con el desarrollo del pensamiento intrapolítico eso es lo que está la noción de intrapolítica de que la política hoy en día corre no por los partidos no por las elecciones no por los grandes o sexuales del republicanismo sino por indicios que podrían considerarse inorgánicos o indicios sueltos en la sociedad como los indignados como los Occupy Wall Street como o sea infrapolíticos porque van por debajo del radar de la política tradicional pero son los que están movilizando lo común la masa la ciudadanía etcétera a la caza de eso no del acontecimiento sino de cuáles son los indicios a nivel poblacional y a nivel colectivo sumergidos así por debajo del radar que están indicando un cambio en la manera de hacer política esa es la búsqueda no la del evento todos estos que tú has nombrado están alineados en la noción de infrapolítica que tiene muchas fuerzas y que tiene el sentido que tiene o sea algunos la consideran demasiado utópicamente como la nueva forma de llegar a la revolución otros lo consideran como un diagnóstico de la crisis de la política tradicional la gente no se sienta representada en el partido pero va a la calle y hay una demostración de estudiantil puede tener más para decir sobre conciencia social el manifiesto del partido o sea la política tradicional está corroída hasta sus raíces entonces estos otros indicios aún inorgánicos son los que se están leyendo como el avance de otras formas de hacer política inorgánicos y performativos en el sentido no hay no hay no hay un un manifiesto en el poder pero tampoco hay exacto y quizá inconducente pero es lo que hay hoy en día demostrando la crisis de la política tradicional y esa crisis importa más el futuro de la política política porque es una dinámica de diagnóstico de logros morales por eleder no hay ni 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 los Gracias.